Queridos vecinos, quisiera comentarles que estamos trabajando en la obra de la nueva facultad de Ciencia, Tecnología e Innovación Robótica, Inteligencia Artificial, que es lo que viene para el mundo. Nosotros, por un esfuerzo grande del municipio, fondo del municipio, la estamos haciendo. No se va a seguir estudiando en forma gratuita. Nosotros queremos incluir para el 2026, llegar a ser 11.000 alumnos. En este momento tenemos 52.000 alumnos. Nuestro proyecto, Mario Ishi, con todo su equipo, desde el año 99 estamos trabajando en la educación. Esto es el broche de oro para el proyecto. José de Paz es un distrito que merece ser vivido. Muy pronto vas a poder estudiar en este lugar. Avanza la construcción de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica e Ingeniería de José C. Paz. Con esfuerzo, con el trabajo de todos, José C. Paz crece. Municipalidad de José C. Paz. Intendencia Mario Ishi.